Si, pues eh, remus, remus, sos un poquito más lejos de la manga, eh, acuérdate. ¡Ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Remus, lo tienes aquí, ya te lo llevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información 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 www.mesmerism.com 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 Vamos a tocar las puntas, no vamos a tocar nada. Vamos a tocar las puntas, no vamos a tocar las puntas, no vamos a tocar nada. Vamos a tocar las puntas, no vamos a tocar las puntas. Vamos a tocar las puntas, no vamos a tocar las puntas. Vamos a tocar las puntas.